It's 9 o'clock Entrate, capta tu mirada No sé poder hablarte como si nada Que yo no sé qué se va ¿Dónde, dónde, dónde podrá estar? No sé qué se va a respirar ¿Dónde, dónde, dónde podrá estar? Como el rock me hace suspirar Entrate, capta tu mirada No sé poder hablarte como si nada Y hoy no sé qué se va No sé poder hablarte como si nada 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 No sé qué es lo que140 Pensando en ti Espero que estés contenta Espero que no tengas que esperar Espero que no te arrepientes Que me harían mal Espero que estés contenta Espero que no tengas que esperar Espero que no te arrepientes Porque me harías mal Me harías mal No te arrepientes No te arrepientes Soy un déficit Adelante Es que quiero abrazarte Que no te arrepientes Que no te arrepientes 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 Que me levantaré enerte a fin Solo quiero verte y no te sonrisa Yo me trastanito, no me han trastanido Yo me trastanito, no me han trastanido Yo me trastanito Dime que si insisto, no voy a pensar Dime que si insisto, no voy a pensar Yo me trastanito, no me han trastanido Yo me trastanito, no me han trastanido Yo me trastanito, no voy a pensar Yo he escoltan, disfrutas de ir a espaldar Y ya decía que escribía beautiful Que le gustaba como tu lugar Que me quedaba en mi corazón Ahora ella no me ve Que no me escucha en mi corazón ¿Qué puedo hacer si te quiero hablar? ¿Qué puedo decir si no me quieres ayudar? ¿Qué quiero en mi corazón? ¿Qué puedo hacer si te quiero hablar? ¿Qué puedo decir si no me quieres ayudar? ¿Qué puedo decir si te quiero hablar? 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 No sé por dónde empezaré ¿Y qué escribas? ¿Y qué escribas? Si mis canciones no sonar Si mis canciones no sonar Si mis canciones no sonar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!